Por suerte estamos muy contentos con el día. Bueno, el miércoles pasado fue el Día Mundial de la Alimentación. Hace 40 años que se celebra en el mundo. La FAO instauró este día como para tomar conciencia de la mala alimentación que hay en el mundo, por déficit y por excesos. Bien. A ver, algunos consejitos, puede ser, algunos tips, como se les llaman ahora, para tener una alimentación equilibrada, poder a lo mejor comer de todo, pero en su justa medida, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Lo que estamos haciendo hoy es una jornada de difusión de las guías alimentarias, que son 10 mensajes acompañados con la gráfica. Bueno, esos mensajes nos dicen que tenemos que comer de todo, de todos los grupos de alimentos, verduras, frutas, cereales, carnes, lácteos, grasas de buena calidad, hacer más actividad física, tratar de usar menos cantidad de grasa industrializada en la alimentación. Y por ahí no están en las guías, pero esto de evitar los desperdicios, hacer la comida justa, utilizar alimentos de estación como para que sean más económicos y podamos incorporar mayor cantidad de frutas y verduras. tomar leche, que la mayoría de la población no toma cuando deja de ser niño, y es importante en todas las edades. Bueno, tomar agua, tomar agua. Los ocho vasos que son recomendables, más lo que tengan, que hagan alguna actividad física, más cantidad de agua necesita. A los argentinos que, bueno, por ahí dicen, si bien está no muy al alcance de todos, pero que la base de nuestra alimentación son las carnes. Digamos, ¿nos alimentamos bien los argentinos? Más o menos. Hay mucho producto industrializado que se consume, pocas verduras, pocas frutas, mucha carne. Que, bueno, que se puede consumir carne, se debe consumir carne, incorporar de pollo, de pescado, que por ahí no tenemos tanta costumbre, pero es necesaria una porción al día de carne. No, cinco o seis. Si bien esto es una movida, si se quiere, organizada por el área de nutrición del hospital, bueno, ¿quiénes están colaborando en este momento? Sí, estamos organizados, o sea, por el servicio de nutrición, la municipalidad, el área de salud, y también las nutricionistas de Belville que nos acompañan en esta etapa.